Este dotita CK Tusquitar No, muy débil CK, al pincho Darksir piedra Uy, no, picante A su madre, no seca, osita Mi CK se verá al piso Con fe, full split nomás ¿Cómo le hace para que no le canse la espalda de tanto jugar? Mi silla es buena, es cómoda Cuando me siento en sillas de madera Puta, me duele el culo malazo No, no, no estoy acostumbrado He perdido mucha costumbre de sentarme en silla de madera Hoy lunes no le toco Oca lentejas con plátano de la señora Santa ¡Muere, mierda! Para mi suerte Le hizo el daño máximo Suerte, esa verdad, esa guava fue pura suerte Yo le lancé el stun Ya, toma, conchete, muere, capaz muere Y murió Ah, mierda, no estoy cerca Ah, conchete su madre Me lo estás pegando, señor Pati ¡Augelio! ¡No, me curier! Murió, conchete su madre lo mataron los creeps de vuelta al hoyo muerto no me jodas no por favor no saque mi sick mierda me van a matar pero no pero no tenía que vivir ese imbécil que de mierda insecto ay 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 mierda lo siento darse ahhh 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 nooo adioooos ahhh ahhh nooo otra vez ahhh normal tío ahhh 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 educación oh ahhh 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 ¡Ay! ¡Uy, Thor! ¡No me salves! ¡No, no me jodas! Para eso, o sea... Eso sí me llega al pincho. Yo muero, vienen cuatro, él muere después. ¿Por qué? ¡Guay! ¡Guay, causa! ¡Guay! Ay, me había estado frío. ¿Pueden venir a pelear aquí? ¿O lo estamos viendo otra vez? Como cuarta vez que lo vemos. ¡Ah! ¡Ay, para mierda! ¡No! 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 ¡No te vas mierda! ¡Pasa mierda! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No te eres un Thor, Turoso! ¡Matar Sonsos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ah, su madre! ¿Qué son esos vayas? ¡Saco la vuelta! Gordito hermoso pa' cuando se llena Arequipa y darle de comer a la boquita ceviche rocoto relleno y un barril de chelapils en usted dirá mi panzoncito hermoso corazón rojo corazón rojo ¡Qué imbécil esto! ¡Muevón! Tango, su profe, hágale caso a su instinto de propia yerno por gustos y su Axe debía más que resaga la caca a los burlones ¡Buena! No se haga profe si estaban burlando por sus catedras porque sufreó Axe y escribían catedras del profe con Axe y tecleamos sus pés a los viola a todos al final les escribió ahí esa Axe que amas ¡Muevón! ¡Mueve! 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 ¡Ah! ¡Yo la cague ya! ¡La cague! mi culpa a mi culpa, tengo vibe aquí igual, no pasa nada no 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 es no 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 Se acabó el sueño, perdió la Divine Pero estoy lejos, mierda, ¿por qué meten BKB con Chasumare? Alamos, mierda, toma tu tipeada Bien, mierda, chaparon a la Aegis Bien, tenemos todo Creo Bueno, el chasumare No, perdimos huevón ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hemos perdido Si teníamos todo Ah, el Árcel con su Divine No tiene Vibe, ya fue Me voy a, me voy a almorzar triste Zafo mierda